hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al torchlight o soy pistolera y soy 39 estoy a punto de llegar a 40 me han dado un arco dorado y lo encantado lo acaban justo de dar y como voy a ser 40 decidí hacer gameplay para que vieras ese proceso a ver el arco que tengo mira le he puesto una piedra que me da 5 de mana por cada golpe que doy está bastante bien y lo encanta dos veces que me da 12 de daño físico porque hay un bicho me quise parar aquí es un jefe porque estoy a punto de ser 40 como dije no sé para que veas esa transición y ver si llegamos a 40 y orden vamos no me lo dio pero estamos a punto de ser 40 a ver por dónde podemos bajar 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 no se puede bajar no se puede bajar bueno no pasa nada estamos buscando la salida yo pensé que con eso me daba para 40 pero no pasa nada porque así veis un poco el juego estoy buscando la salida de este pueblo y no recuerdo por dónde era a ver sí a ver si es por aquí me quedan pocos bichos por aquí porque éste es una un mapa grande como ves y ya lo he visto casi todo aquí a la derecha puede ser que me quede algo por ver no no mira se está abriendo y si que no no lo muestra a ver por sí 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 vamos a ver ya no me he metido ah no hay nada pero bueno unos murciélagos que son los parientes de los murciélagos vename tú dónde vas bueno me imagino que una de estas dos son las salidas Swampoint, Ancient Balls of Chaos, éste debe ser complicado porque estoy perdido porque éste me lleva éste es un portal del house water o quarter como lo quieran decir vamos a ver Ancient Balls of Chaos yo no sé por dónde se sale quizá sea por aquí es que yo no lo recuerdo yo no lo recuerdo sé que salí llegué a un sitio y después ya no pude ya no pude regresar creo que es éste mira éste está nuevo este mapa está nuevo este mapa está nuevo creo que este es el que me toca creo que es éste es este es el que me toca vamos a ver ya porque si le voy a ir ahí voy a regresar no quiero regresar hey veí en el aso de color me asusto pensé que era un jefe igual por el color pensé que era un jefe si en que bueno esto es lo que te dan son experiencias lo bueno es que estamos por por subir somos 39 vamos vamos a seguir por aquí ratoncitos más ratoncitos murciélagos ya ya sé que no tiene maná pero porque tengo un poquito maná o gasto mucho mejor dicho debería tener más maná bueno que te parece dale like compártelo 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 dale like necesito que me den quiero que me den algo dorado que no sea solamente un arma quiero ropa para mí tengo ropa pero para otro una vez conseguí un dorado una vez conseguí un dorado en un nido de ratas a ver a ver y este aumenta el 1% del oro conseguido uff y 71 fire armor yo creo que este lo vamos a usar este lo vamos a usar si 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 se lo damos al gatico a ver si hay más bicho por aquí nada quiero ir en orden están dando buenos dineros mira de las 100 vamos a llegar a 50 rapidito otra vez a ver por donde puedo bajar por donde puedo bajar por allá vale pues a mí me gusta mucho he escuchado comentarios he estado viendo alguna gente que juega el 3 para ver que tal porque yo no lo consigo en oferta de hecho no lo consigo a buen precio y entonces muchos comentan que mejor el 2 que el 3 no sé si es verdad si estás jugando el 1 o el 2 o el 3 pues coméntalo está con caracha mira sólo 91 de gol para mucha cucaracha esto mira que me dan 200 monedas y pues recárgate entonces recárgate espera que se recargue sin gastar botellitas que las de manas son las que menos tengo creo son las que menos tengo ya sabía o me lo imaginé porque si algo de monster listo mira los críticos que pego falsa y crítico habría que subir ya sé que no tengo maná mira todo el dinero que me dejan para llegar a los para llegar a los 50.000 perfecto por aquí ni murciélago ni nada una roteca que de por orden Un poquito débil de mana, y en ese a mi eh, los primeros que me tocaban no eran así, no eran tan feroces. Bueno, salimos por aquí. ¡Uh! Cuidado. Pues he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto. ¿Ves? ¿Ahora ves que es donde estaba? Vale. Ahora te tengo que caminar hasta allá arriba del todo. Bueno, somos pacientes. Y mientras tanto te voy preguntando cosas. A ver, escríbeme de dónde eres, cómo conseguiste entrar a mi canal, cómo llegaste a mí, y aparte de los juegos que juegas, ¿te gustan más PC, PlayStation, Xbox? A mí me gusta la Xbox, pero es verdad que he tenido más PlayStation que Xbox. Y sí, me gustaría tener la Xbox, pero en PlayStation no le estoy dedicando tanto tiempo. Mire, ya llegamos. Me he entendido una trampa, he muerto para siempre. Para siempre no, pero me he muerto. Es que no me dio tiempo a recargarme la vida. A ver qué hay por aquí. Por aquí no me he metido. Oye, quiero llegar a 40, a 50 incluso, no te voy a mentir. Bueno, esta es una especie de trampa que me tendrían antes. Me estoy dando con todo, pero es que el maná me lo gasto. Me gasto mucho el maná, ya estoy moriendo. Me gasto mucho el maná. Eso es un problema. Porquerías que me han dado. Nada verde ni blanco, no quiero ver. Y ya estamos en 46.000. Oye, han subido. Estos pagan. Me voy a traer unos cuantos, porque con un solo disparo. Ah, no hay unos cuantos. Uh, por si lo acabo de cargar. No sé que te estaba muriendo, perdón. No me había percatado. Por eso es que muero, porque no me percato. Vale, estoy en tope de maná, pero... Oh, solo. Bueno, estoy usando la botellita más óptima, ¿no? Mira, me da, me da. Un disparo, dos disparo. Es que se me dura el maná. Tengo que optimizar el uso, quizás. Estoy llegando a un sitio donde me mataron. No, 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 no. ¿Hay algo que me mata? He estado a tope de vida. Pues el ataque masivo, no sé. ¿Cómo es el fuego este? No sé, no sé por qué morí. No sé por qué morí. Vamos a cargarnos. ¿Puede ser? Por ahí hay algo que está sonando. Mira. ¿Quién me dispara? No sé quién me dispara. Estos son los que me mataron. Estos son los que me mataron. Vamos, cargarte. Estos son los que me mataron. Se puede traer mis amigos. Ahí encima maté al jefe, creo, cuando me mataron. Creo, ¿eh? No sé, no estoy seguro. Mira, a ver, tengo que mediar. Piedruquis. Piedruquis. Y piedruquis. Que luego las encantaremos o las convertiremos en una mejor. Tienes que sacrificar 3. Pero fíjate que me está costando subir al 40. Y me ganas en cuenta debe ser también duro. Para que el proceso de crecimiento sea exponencialmente complicado. Son todos los juegos de este estilo. Que por cierto me gustaría volver a jugar a WoW. Me llamó la atención, pero voy a empezar otra vez. Mis amigos ya ninguno juega. Complicado. El tigre que hace allá arriba. ¿Cuándo tenemos que entrar aquí? ¿Tenemos que entrar? No, no es necesario, pero vamos a entrar. Vale. Vamos a entrar porque yo creo que dentro es que vamos a llegar a 40. Vale. La cuestión es esperar a que los murciélagos bajen. Si, yo espero que no tengan trampas. Eh, trampas no han ido, perdón. No, no. Perfecto. Adiós. Yo con cada disparo robo. No debería disparar. Normal. Tengo que suministrarlo mejor. Quiero robar mas. Bueno. Porque los robos creo que son 4 puntos. Bueno, el arco anterior creo que robaba 11. bueno si lo cambio, es una piedra y esto que le puse es una piedra encantada oh, elevada vamos a ver como estamos, vamos bien, al de vez en cuando hay que descansar ok, a poco a poco, poco a poco, que no hay prisa bien, no disparo oh, esto ha dicho, creo que es el que me mata, porque mira, todo lo que me quita oh toda la vida que me quita, desgraciado no me da nada, que tu dijeras, vale, me quita vida, pero me da premios pero si te quita vida y no te da nada que mal vamos vale oh carachas m a ver, le voy pasándole todo al gatico y pronto lo mandamos a vender, aunque quiero ver lo de la piedra que tiene el otro arco, cuando me regreso, llego al pueblo, cuidado, ese es el fuego que me mata y me estoy quemando, o sea el asqueroso, hijo de putin, me quiere matar, a ver, a ver, a ver, por donde nos metemos, por este lado, todos son iguales, pero en sentido que no los conozco, pero, ves, va comiendo maná, huevos, hay que quitarlo, parece que hay que multiplicar esos bichos, que los tienen morcelagos, vale, por cierto, este no lo ha sacado, está el bicho, espera, 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 esto que hace, ah, sumonea a este, uy, eso no me recordaba, espera, espera, esto lo sumoneamos, este, Hildecaster, y me hace falta, este, vale, vale, entonces en el 7 llevamos a este, ah, la cosa mejora, uy, 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 uy Uff, nos cargamos de mana, uy, no está el punter, mana, cogemos, vamos mana, que hay que darle al tío este, al grandullón. Está sonando, ah, donde está, ok. 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 Cuidado, 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 vamos a darle al 9, que se llama un monstruo, no? Ahí está el monstruo, mira, 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 que bueno, no lo había visto. El monstruo sigue golpeando, mira, 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 está ayudando, está vivo, si, 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 quería ver si el monstruo está vivo, que bueno. Ya está listo, bien, que me dio, que me dio, porquerías y poca experiencia, mira. Porquerías, me dio, vale, entonces vamos a, vamos a irnos un momento al, al pueblo, porque voy a ver lo de la piedra, que a ver si las puedo salvar. Si, ven, te he quitado 10 de mana, vamos a ver, aquí vendemos, tengo que sacar las piedras, vamos a ver si puedo primero sacar de esta, porque a veces no se salva la piedra. No, la gema se destruyó, pues nada, que pena. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, con esto que tenemos. Se va a poner esta, ve que hace. Cuatro mana, buah. La misma de antes. La misma de antes. Bueno, no pasa nada, la guardamos. Guardamos el arco, que lo vamos a transformar luego. Y, eh, ¿cuánto tenemos ya? ¿50? Sí. Vale, pues vámonos. Es este, ¿no? Vale. Bueno. Seguimos adelante, vamos a ver si podemos llegar a los, a los 50. Se desgraciado, no veo nada. No veo nada. Tan duro que era. Pero esa piedra de más 10 de mana, estaba buena. Es que a veces se destruyen, eso es lo malo. La gema. Pero bueno, al menos no se destruye el arma, eh. A ver. Esa es la salida. Esa es la salida para salvar Ren. Pero... Quiero matar a alguien más. Me quemo. Quiero que me den. Quiero que me den cosas doraditas. Mira. Mira. El 9. Vamos a sacar el bichito otra vez. Que me ayude a pelear. No se ha liado. No se ha liado mi monstruo. Bueno. Estos son como un tesoro, no? Porque... Como si abrieras cofres, me imagino. Algo... Es como un tesoro. Tu has vendido un quest. Es como una zona secreta porque no sale en el mapa. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Entre todos los vendemos. Ya tenemos 53. Ya este nivel se hace bastantes moneditas. de salida y este este fue el que hice yo vale pues nada así que se sale es una penita todavía no subo es increíble o sea cada vez cuesta más subir y dónde me voy yo a las nuevas tierras no era por aquí warm point a ver si por aquí está en sitio nuevo creo yo que es nuevo uy son los que dispararon fuego cuidado no lo está descubierto pensé que lo había descubierto ya cuidado vamos a cargarle un poquito de maná y patoncillos vamos a robarlo vamos a tratar de no estar como no tengo ningún jefe ni nada si, si, roba suficiente no tanto como ando cuando quitaba día 10 de arriba me disparan vamos a darle lo de arriba bueno poco poco intentaba hacerlo todo en el adicto vamos vamos hay que seguirán saliendo con las dos prachas estas duro duro encima que no subo todavía 40 es que ya era 39 cuando empecé a hacer el vídeo meto a los bichos que he matado o sea que subir al no sé si 50 el máximo o 100 que hace el 8 me cargo gasto maná a cambio de no? si la he tomado a cambio de cargarme o sea lo malgaste pero bueno quería probarlo este es el que llama a los monstruos dice Monster Shrine vamos a matar a estos primeros pero lo vamos con así y llamo a mi monstruo claro el 9 este sumoneo al esqueleto sumoneo al esqueleto a ver a ver tu pajarito pajarito porque vuela pero es una buena gacha bueno vamos a prepararnos que se cargue todo el maná no es cierto a ver sal a pelear conmigo a ver a ver cuánto vive el esqueleto se ha ido vamos persigue las bechas por el aire vamos vamos amiguitos a ver aquí donde me metí yo vale no me volvió a meter este ya lo conozco vale ahí donde me metí pero se me fue ya el amigo bueno lo que gasto es maná nada más así que no pasa nada vale pues vamos a caminar por este lado a ver qué conseguimos no sé si escucháis mi ratoncito ahí pi 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 uy este es el del fuego ahí está lanzando fuego porque los no me dejan nada si tú dices lanza fuego te puede matar pero te deje un premio grandísimo ya me imagino me imagino me imagino que me quedo sin maná ahí quieres que te diga por donde bajamos qué es que no entiendo no entiendo por qué aquí ah por aquí falta algo por descubrir ya como llegué ah espera no es por arriba lo lógico es que sea por arriba con el mapa estoy viendo el mapa a la derecha y creo que por aquí es la derecha donde puedo encaminarme hacia allá es que lo lógico es que no sé el mapa cerrado porque no tengo más donde ir no sé no sé pero por aquí hay un ches ¿dónde está? aquí a ver si le disparo normal me lleno de maná aquí no hay nada, está cerrado, ok bueno, bueno, bueno a ver, a ver ¿por qué? debe estar cerrado por aquí bueno, esto está todo descubierto a ver no ese es hasta más bonito hasta más bonito es luego me va a dar pereza jugar con mis otros personajes porque me conozco monstruos la noche hey cuidado vale, cuidado encima es un jefe pero es que me da algo bueno porque si no morterías blancas y unas azules ¿qué es esto? un objeto raro o todos son raros a ver si lo puedo convertir no lo sé ah no eran del mismo oh no oh cuidado tiene que ser un set no sé si es el mismo set por cierto o cualquier set ¿qué? ¿está cerrado? no no creo que esté cerrado ¿qué es esto? es muy raro bueno gente el video se está haciendo un poco largo creo que lo dejaré hasta aquí y bueno el próximo video pues ya será 42 43 o 41 depende de la velocidad como vaya esto algo me falta y no lo consigo así que como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo gameplay ya te mostraré si me han dado algo nuevo me voy a mandar el perro para que vaya de paseo así que hasta la próxima chao